Y es importante que expliquemos al país, no hoy nada más, sino todos los días, ¿qué es esto pues? Porque mucha gente oye, tecnologías libres, unas computadoras por allá y Chávez y cuatro locos más ahí dándole a las computadoras. No, con Florencio, para ellos pasar un rato ahí, jugando, ¿cómo se llama? Los juegos esos, chapeando. No, 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 no. Es la independencia lo que estamos buscando, estamos construyendo, ese es un cañón, así como Bolívar tenía cañones y caballos y hombres y mujeres armados para derrotar al imperio español, ahí están nuestros cañones y nuestros hombres y mujeres armados con las armas de la inteligencia y el saber para lograr la independencia científico-tecnológica, que es uno de los instrumentos, o sea, la dependencia. Anoche yo hablaba, recordando a un paisano barinés, también gran revolucionario de la montaña, porque él nació fue en la montaña, entre Barinas y Mérida, Orlando Araujo. Orlando Araujo, Orlando Araujo también dejó un pensamiento escrito, hay que rescatarlo. Él hablaba, por allá por 1969, de los mecanismos o los vacíos, los vacíos de estrangulamiento que impedían el desarrollo industrial de Venezuela. Vacíos de estrangulamiento. Yo, además de vacíos, imaginándome el vacío, digo, bueno, en el vacío, además de los vacíos, los mecanismos de estrangulamiento, mecanismos concretos de estrangulamiento. La dependencia científica y tecnológica es un grandísimo mecanismo de estrangulamiento que ha impedido por todo este tiempo el más mínimo desarrollo científico-tecnológico-industrial en Venezuela. Entonces hay que romper ese mecanismo. Este centro es un cañón para romper, para pulverizar la dependencia, progresivamente con el trabajo de todos nosotros. Fíjense, ya en el centro se están adelantando investigaciones de software libre. Software libre y además orientado hacia áreas específicas. Tenemos que romper la dependencia. Y yo quiero insistir, señor vicepresidente Rangel, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José Vicente? Que estabas un poco engripado ayer y una fiebrecita. Sería el diablo que te mandó algo por ahí. Ten cuidado. Entonces, y los ministros, los ministros, las ministras, gobernadores, alcaldes, todos, tenemos que hacer el esfuerzo supremo, bueno, para ir desplazando las tecnologías del software importada, ¿no?, de los monopolios mundiales e ir introduciendo el software libre. Ese es un asunto de vital importancia. ¿Por qué digo esto? Porque me han llegado ya y yo sé que hay resistencia. Hay resistencia, no, que eso no sirve. Bueno, yo voy a estar pendiente. Yo mandé a pedir un informe donde haya más resistencia, entonces yo apunto mi cañón, el mío. Yo apunto que rompe resistencias también. Yo pido colaboración a todos. Todas las empresas del Estado, empresas del Estado, es muy importante esto. La creación del software, nuestro software, software libre. Bueno, ¿cuánto nosotros gastamos en la compra? Y además amarrado todo, ¿no? Amarrado que si no se puede hacer ninguna modificación o si hay necesidad de una pequeña modificación de un software para un sistema cualquiera, hay que comprar el último grito de la moda que le pusieron una modificación y entonces cuesta millones de dólares más. No se puede tampoco utilizar más allá de los límites que te imponen en un contrato de venta, etc. Es una dependencia, pues. Apropiación de conocimiento. Es importante. Y adaptación, por supuesto. Apropiarnos para adaptarnos. Esto de la propiedad intelectual no es sino una trampa de los países que, bueno, se desarrollaron. Ahora esto es mío. Es la expresión del egoísmo capitalista. El conocimiento no puede ser privatizado. El conocimiento es universal como la luz del sol. Nadie puede decir, esta luz del sol es mía. Yo la guardo aquí o como el viento, o como el agua de los ríos. Entonces, hay que desarrollar eso de la apropiación y la adaptación. Cómo la realizamos, cómo la entregamos, cómo hacemos, cómo garantizamos el acceso al conocimiento. El tercer proceso, la investigación. Y el cuarto, el desarrollo. Tecnología pertinente para entregarla a los entes productivos. Por ejemplo, esto de las tecnologías libres, ya lo decía también Alejandro, es mucho más allá, va mucho más allá del software libre. No, mire, actualmente, las líneas que hemos definido para arrancar con las líneas de tecnologías libres en nuestro centro, para el primer año de trabajo, van en la siguiente dirección. Software libre para la gestión pública. Para ir sustituyendo todos esos sistemas importados y que además vulneran la soberanía, como ya lo decías tú. PDVSA, el cerebro estaba en manos de la CIA. Nada más ni nada menos que de la CIA. Yo recuerdo, por ejemplo, que aquel diciembre terrible del 2002, yo ordené, le dije a Alí Rodríguez, bueno, Alí, como era comienzo de diciembre, cuando comenzó el sabotaje y él pararon los barcos y pararon las refinerías y todo aquello, le dije a Alí, a esa gente que está haciendo esto y que está abandonando el trabajo, no hay que pagarle su aguinaldo ni nada, bloqueen eso. Y hay que pagarle a los que se queden. Bueno, ocurrió al revés. Porque ellos tenían el control. Se llevaron el software y tenían puestos de comando alternos en apartamentos, en quintas, en la Embajada de los Estados Unidos. Entonces ellos se llevaron el dinero, sueldo, aguinaldo, bueno, hasta se repartieron parte de las, ¿cómo se llama? Las utilidades. En cambio, los trabajadores que se quedaron ahí no había cómo pagarle. En algunos casos, yo recuerdo a un militar, un compañero de la Fuerza Armada que me llamó y me dijo, Presidente, esta gente ya no aguanta más. No aguanta más, yo no encuentro ya qué decirle para que no se vayan. Están sosteniendo. Era por allá, por los llenaderos de Guatire, en Barlovento, del cual depende Caracas. Había un chorrito de gasolina, lo que llegaba. Pero eso nos permitía, bueno, como el que está respirando por un tubito, mantenerse con vida. Entonces, y gas, y gas. Entonces, me llama este muchacho, de los centauros, por cierto, y después otro de los centauros, los centauros, camejos. Entonces, me dice, me dice, mire, mi comandante, yo no encuentro qué hacer ya. Y bueno, y sabe lo que me dijo el muchacho. Me dijo, estos hombres están aquí, bueno, llevando gandolas, buscando aquello, buscando, y no les han pagado, pero esa no les paga. Y yo he llamado, he ido yo mismo allá, y no hay dinero, no quieren pagarle, lo están saboteando. ¿Sabe lo que hizo ese muchacho? Esos muchachos fueron al ICFA a pedir un crédito, y le pagaron en sobrecito. En muchas otras partes hicimos lo mismo. Por allá está Socorro Hernández. Ha llegado Socorro Hernández. Vamos a recibirla. La gerente de la automatización informática de PDVSA. Yo la recuerdo en esos días. Al frente, esta insigne compatriota, al frente, yo recuerdo una madrugada de esa que yo llamaba cada 10 minutos allá, mire, ¿por qué no han salido los barcos? Porque, ¿cómo es que se llama la certificación? Los barcos que venían a llevarse el petróleo no podían entrar al puerto. Por distintas razones, los amenazaban por teléfono, por radio, que había una bomba en el barco, que iban a volar el barco, amenazaban a los capitanes, los armadores internacionales, incluso, se pusieron de acuerdo. Y entonces la producción paralizada, porque los depósitos estaban llenos, no salían barcos. Y nosotros batallando, pero por todos lados. Y una de las cosas es que no salían las llamadas certificaciones para que el barco cargara, pues. Eso salía todo, todo informatizado. Al final, creo que se hizo a mano todo eso. Y yo llamando y presionando a Socorro y a otro compañero que estaba ahí, mira, que saquen esto, que saquen lo otro. Y entonces uno de ellos me dice, aquel muchacho alto, no recuerdo cómo se llama, que estaba ahí con ustedes. ¿Cómo es que se llama ese muchacho? Alfredo. Alfredo me dijo, ay, presidente, aguántese un segundo. Aguántese un segundo. Mire, usted sabe, con mucha humildad me lo dijo, con mucho respeto, pero me lo dijo en un momento importante y bien dicho además. Yo tenía que enterarme de eso, porque uno dando órdenes, ¿no? Y allá, y allá. Entonces me dice, mire, presidente, ¿usted sabe cuántas personas trabajaban aquí, en este piso donde estamos nosotros? No, no, dime, doscientas y tantas. Ajá, ¿y qué pasó? ¿Y sabe cuántos estamos aquí? Seis personas. manejando, tratando de manejar aquello. Una tarea verdaderamente ciclópea. De cuando en cuando nos saboteaban por satélite, por satélite saboteaban las refinerías. Sabotearon los sistemas, por ejemplo, una refinería, les cambiaron las variables de control para producir accidentes que hubieran sido monstruosos. Que hubieran sido monstruosos. Y ellos los anunciaban, además, porque ellos decían, no, cuando el gobierno meta gente en la refinería, ustedes van a ver que eso va a explotar, porque no saben, nosotros somos los únicos. es que ellos habían dejado las refinerías, muchas de ellas con trampas en los sistemas. Por ejemplo, una refinería o un sitio, unas calderas, qué sé yo, y todo aquello, bueno, sistematizado. con un regulador informatizado a 600 grados y ellos cambiaron, cambiaron la variable y la pusieron a lo mejor a 800 en el sistema. De forma tal que no hubiese habido regulador y hubiese explotado a lo mejor una refinería o un sector de una refinería. De todo eso hicieron quienes, a decir verdad, en vez de seguir hablando pistolada por allí, muchos de ellos deberían estar en prisión pagando lo que hicieron. Deberían estar en prisión. Bueno, entonces Bolívar venía ya pensando en la libertad de Venezuela y la unión de la Gran Colombia y venía lanzando medidas de gobierno preparándose para comenzar a gobernar y a crear una economía, una sociedad, un proyecto de desarrollo. En el artículo 6 del decreto de aquel día 21 de mayo de 1820 dice Bolívar, decreto 6, fomentar la industria proponiendo y concediendo y concediendo premios a los que inventen comas, a los que perfeccionen o a los que introduzcan cualquier arte o género de industria útil. fíjate que él está enfocando hacia innovación y apropiación. Cuando dice introduzcan, es que vamos a introducir lo que necesitemos, ¿verdad? Incluso va más allá y dice muy particularmente a los que establezcan las fábricas de papel, la imprenta, los libros, la educación, papel, paño, paño para telas, pues, para la ropa, el vestido del pueblo. Estaba pensando como socialista las necesidades fundamentales de la sociedad, el papel, el paño u otras a los que mejoren y faciliten la navegación de los ríos. y hagan menos dispendiosos, fáciles y cómodos los transportes por tierra, incentivando Bolívar a través de medidas de gobierno el desarrollo científico, el desarrollo de las artes, de la tecnología para satisfacer las necesidades de nuestra gente. Bien, de allí que yo siempre estoy insistiendo en esto, en que nosotros estamos llevando adelante, es el proyecto que Bolívar pensó y no pudo desarrollar, Bolívar y muchos otros. que yo siempre